En este exuberante bosque tropical de casi 6 millones de kilómetros cuadrados, compartido por nueve países, se esconden imágenes que los promotores turísticos no quieren que nadie vea. La historia del Amazonas, el río más grande del planeta, es la historia de sus bonanzas, desde el caucho hasta las especies de animales exóticos. Un serpiente de 4 o 5 metros, micos, monos, y más que todo también aves, guacamayas, floras, pericos. Milton Puentes ha pasado gran parte de su vida en Leticia, y ha visto frente a sus ojos cómo se ha multiplicado la explotación desmedida. Un tipo al mes exportaba 2.000 cuerdos de tigres, compraba toda clase de pieles finas. Las pieles finas se debían en clase A, B y C. ¿De qué dependía la clase? ¿De usted cómo mataba al tigre? Si usted le pegaba el tiro en la cabeza, tenía un solo orificio en la cabeza. Pero si usted le pegaba un tiro en el cuerpo, entonces quedaba muchos huecos. Al tráfico de pieles le siguió otra gran amenaza en un área donde se encuentran las fronteras de Brasil, Colombia y Perú. La isla de los Micos se ha convertido en una atracción turística, una escala más en esta aventura por la triple frontera del Amazonas. Pero su historia guarda los secretos de una región explotada durante décadas. La historia de un paraíso a la venta. Lo que estamos viendo en este momento es una sobreexplotación de los recursos sin la infraestructura, digamos, como pozos sépticos. Entonces todos los desechos están llegando al río, que luego eso pasa a las comunidades indígenas y ellos son los que se están viendo afectados con ese boom del turismo. La conservacionista Ángela Maldonado, de la Organización Entrópica, en menos de una década ha visto la llegada masiva de turistas. Vas a ver empresas de turismo que traen en un día a una comunidad 200, 300 personas. Imagínate quién está preparado para eso. Este es el caso de Puerto Alegría, un pequeño poblado ribereño ubicado en el Amazonas peruano, a pocos minutos de uno de los complejos hoteleros más grandes de la región. Aquí los turistas pagan por interactuar, a su manera, con animales silvestres. Acá reciben muchos turistas que vienen a visitar de Colombia. Los visitantes que vienen se agarran los animalitos, se toman las fotos, pero ellos solo viven de una propinita. Maldonado tuvo que controlarse varias veces, pero cuando vio cómo estaban tratando a un oso hormiguero, no pudo contener su indignación. No lo coja así, pero no lo coja duro. Déjelo a ver qué quiere hacer. Ya está cansado. Es que eso debe ser terrible estar todo el día acá, ¿no? Y si le da agua y si le dan comida. Imagínese usted vivir en el monte y estar ahí metido en una casa así, aguantando hambre y sin agua. ¿No le parece que eso es duro para ellos? O sea, que es una comunidad que son zonas de rescate. Es la única comunidad que está permitido tener animales en cautiverio. Todos los animales que están acá, ellos lo tienen y ellos tienen la comida. Y todos los animales están domesticados y lo tienen en buen estado. Porque los animales acá los dejan, pero ellos no se van. Vemos que en Colombia no están permitidos, Max. Pero en el Perú, sin por es que toda la mayor parte, los colombianos llegan a esta comunidad. Parte del problema es que cada país tiene distintas normas para proteger a los animales salvajes, unos más permisivos que otros. Allá sí ya hubieran mandado a los turistas a la cárcel porque eso es ilegal. Pero usted sabe que en Perú también, ¿no? O sea, la legislación peruana dice que eso es ilegal. Tenemos que parar a explotar el indígena y explotar la fauna para que ellos puedan tener un ingreso. Aquí pasamos por encima de la gente, de la cultura, de la selva. Eso no es puerto alegría, sino puerto tristeza. La policía colombiana realiza operativos para combatir el tráfico ilegal de animales. Ahorita vamos a ir al muelle. Vamos a abordar una lancha de la policía para ir a hacer unos controles a unas embarcaciones. La selva amazónica es territorio de varios países, pero al mismo tiempo, tierra de nadie. Si quiere, organicemos los guías y arrancamos a ir por los diferentes vehículos. Mientras en Colombia la Policía Nacional combate el tráfico de animales, en Brasil y Perú la presencia de las autoridades es mucho más discreta. En los otros países las normas son más latzas. ¿No hay una supervisión similar? No, no lo hay. Incluso con los casos que tenemos con peruanos, lo que se debe hacer es incautar, porque la normatividad de ellos es diferente. Si el río funciona para transportar el contrabando, el Aeropuerto Internacional de Leticia funciona como la puerta de salida al resto del mundo. El Aeropuerto Internacional Alfredo Vázquez Cobo. Acá ya es el lugar donde podemos hacer el último control para evitar que se nos lleven nuestras especies. El Aeropuerto Internacional Alfredo Vázquez Cobo conectó a Leticia con el mundo y al mundo con esta parte del Amazonas. Más de medio siglo después se construye una nueva terminal. Le preocupa que crezca muchísimo el turismo en este lugar y que con este aeropuerto nuevo que se está construyendo al lado llegue cada vez más y más y más gente del Amazonas. La idea es crear una cultura de los turistas para que vengan a respetar el ecosistema y puedan venir a conocer nuestro lindo Amazonas. Apreciarlo desde su punto de vista acá, en su parte donde es. No sacarlo de los animales de aquí del Amazonas. La Fundación Maikú Chiga en el Amazonas colombiano logró en 2003 un acuerdo con algunas comunidades indígenas para que no siguieran cazando las especies amenazadas. Es una lucha muy dura con las comunidades. Prefieren capturar animales para exhibición del mismo visitante. Freddy Sinaragua de la comunidad de Mocagua se dedica a rehabilitar primates, pero sobre todo a educar. Que aprendan también de qué manera poder educar por lo menos al visitante que llega. Ellos buscan un turismo sostenible y prevenir que otros animales sufran lo que le sucedió a Martín. Martín acaba de llegar hace como cinco días. Parece que también la mamá fue cazada. Al disparar a la mamá cayó sobre un palo, alguna raíz o algo. Pero tiene algunas fracturas en el cráneo. Martín tiene una esquirla de bala, pero con los cuidados necesarios se espera que se recupere pronto y que pueda volver al bosque. Dale una segunda oportunidad de vida de que regresen a su contexto natural. ¡Suscríbete al canal!